Les saludamos entre 2 y 1 tiempo, hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo especial, Luis, un gran día Hoy estoy mazo contento y mazo feliz porque hoy, chavales y chavales, chavales y chavales Ha llegado la hora y el momento de compartir con el de Sergio una cosa muy importante Una cosa muy especial y también, sobre todo, una cosa muy espectacular Que tiene que ver con un auténtico equipazo, un mexicano que está muy ligado al mío Y Sergio, ¿cómo que este equipo Atlético San Luis está ligado al tuyo? Pues sí, el Atlético de Madrid es el equipo al que yo más respeto, el equipo del cual soy socio Y es un equipo que en México tiene como otro club, como otro equipo que se llama Atlético San Luis Y por ello, el Atlético San Luis, que es mexicano, está teniendo actualmente este equipazo local Porque en ella hacen un guiño al Atlético de Madrid y hacen un guiño a este club colchonero Porque copian esta equipación, utilizamos hace ya algunos años para ganar la liga En ella había línea vertical de rojiblanca como siempre, pero ellas, estas rayas verticales Presentaban, además de rojilanco, un estilo de pintura que a mí me enamoró Esta equipación la tengo yo, con el escuadro antiguo, por tanto, tengo una equipación espectacular en mis manos Y luego también, obviamente, en ella era fascinante apreciar este club de estilo polo con mucho color azulado Aquí azulado, aquí azulado, estilo polo en este cuello y luego también mucho azul por aquí y por aquí Esta es la que inspira a la marca Sporty para hacerle esto a Atlético San Luis Y luego ya la segunda equipación, en la siguiente, que cuenta con mucho color amarillento Y también con mucho color azulado En este cuello hay azulado, también hay azulado por aquí y por aquí Y luego el amarillo manda, pero en esta zona principal hay un apartado vertical Que presenta azul y luego que también nos hace observar dos líneas muy finas verticales con color amarillento Esta equipación es mucho mejor que la alternativa Ambas están bastante bien, pero esta para mí es mucho mejor que esta Porque tiene que ver con esta y esto ya pronto va a cambiarse de algo nuevo Que ya ha oficializado este conjunto mexicano, ¿vale? Porque este equipo ya ha dicho que pronto habrá lanzamiento Y que el lanzamiento tendrá lugar el próximo 27 de junio Hoy es el día 26 y mañana el día 27 Así que mañana va a lanzarse lo nuevo de Sporty para Atlético San Luis Un equipo que está con esta marca, con Sporty Y un equipo que va a cambiar esto por supuestamente algo que ya se ha filtrado Hace poquito me imaginé esta próxima local, también hablé de la próxima segunda Pero hoy me he encontrado en Twitter con un tuit, obviamente Que he compartido una cuenta que es muy reconocida mundialmente Que se llama Plano Deportivo Y que supuestamente ya conoce la próxima local, también la próxima tendida de este equipo mexicano Vamos al lío y vamos a pensar en algo distinto a esto Porque aunque esto es maravilloso, hay que pensar en lo próximo, hay que pasar página Y hay que comenzar a asimilar que este equipo va a tener esto en esta próxima temporada Esto lo dice Plano Deportivo y dicen Según filtraciones en redes sociales, así lucirán los nuevos ejercicios del Atlético de San Luis Para la presión de temporada Este jueves, es decir, mañana va a ser la presentación oficial Y ya la veremos presentándose y lanzándose al mercado y a la luz Así que la próxima local va a ser distinta a esta Y a lo mejor va a ser esta, que también es una auténtica maravilla En ella aparece obviamente en esta zona derecha la marca Sporelli Con su logotipo agregado en color azulado Y vemos que el color azul es mucho más claro que el actual Aquí azul marino oscuro, pero ahora el azul es más clarito Y se pone con mucha presencia por toda esta equipación Aquí en este logotipo de Sporelli el color azul es el color visto en él También hay azul por aquí y por aquí Y luego me encuentro con que en este lugar, en la tela de las mangas Han puesto bastante color azulado Porque las mangas es rojo y blanco Ahora también iré a este detalle Pero en este lateral y en este hay más zonda azul También en la zona inferior han puesto a su lado Y yo no recuerdo una equipación de Atlético de San Luis Con tanto color azul Porque azul hay a punta pala Azul, 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 azul Azul también en este cuello Y azul en esta zona inferior que presenta azul en el final Porque al final hay azul Vemos el rojo y blanco Y bueno, a mí esa equipación me encanta Porque en ella, es cierto, amplían con bastante numerosidad El detalle de las rayas, ¿vale? Porque aquí hay muchas rayas Hay bastantes verticales de rojo y blanco Pero ahora en esta próxima equipación parece verse más este detalle Porque parece haber más Hay muchas por aquí, muchas por aquí Y en ellas hay rojo y blanco Pero me encuentro con que han hecho algo histórico En las líneas verticales blancas En la roja solamente hay rojo Parece no haber ningún tipo gráfico en este detalle vertical rojito Pero que luego las blancas han puesto puntitos con color rojizo Y estos puntitos parecen formar apartados horizontales ¿Por qué? Porque hay partes de estas rayas verticales blanquecinas En las cuales no hay puntitos Por ejemplo, en este apartado inferior al escudo y algo tipo Acá es ponerle solamente hay blanco Aquí no hay puntitos Luego hay un apartado con muchos puntitos en rojo En la línea vertical de blancas Luego otra vez vuelve a ver un espacio Con solamente blanco Así que comienza la línea vertical de blancas Con puntitos abajo Luego hay un espacio con solamente blanco Luego otra vez puntitos Luego espacio en blanco Y ya arriba termina la equipación con puntitos Y esto me hace flipar Porque es una equipación alucinante Pero es cierto Que la imagen no es real Es una imagen real de esta marca Pero es un boceto Y este boceto me hace quedarme alucinando Al ver este cuillo Porque en este cuillo hay azul por aquí Y azul por aquí Mucho azul Pero es que luego en este lugar principal Hay un pequeño corte A mí me encanta el conocimiento de Estelopolo Me encanta ver cuillos clásicos y bonitos Pero aquí quieras o no No soy consciente de lo que veo Porque al verlo digo ¿Qué cojones ha pasado aquí? Veo azul por aquí Azul por aquí Pero es que luego en esta zona inicial del cuello Han hecho un corte muy amplio Y solamente se ve lo que se tiene dentro de la equipación Porque no hay nada del cuello Aquí hay cuello Aquí también Pero en ese lugar no hay cuello Y solamente hay un espacio en él Porque no hay ningún tipo de color azulado Ya que han visto el futuro cortarlo Así que nada Es bastante raro Es raro ver este corte Y también es raro Ver que en estas rayas verticales blanquecinas Han puesto puntos muy numerosos Con color rojizo Quieras o no está guapa Por este detalle innovador E histórico Y también me encanta Porque en estas mangas Han puesto exactamente lo mismo Que en esta equipación Aquí hay línea vertical de rojo y blancas Y luego esas rayas también se ponen en las mangas Y también presentan puntitos Aunque en este primer apartado Se ven Y en este final también En la zona intermedia no se ven ¿Vale? Porque aquí se ven los puntitos Aquí también Pero en este tramo intermedio No hay puntitos Y solamente hay color blanco Así esta puede ser la próxima De la luz de luz Según la prensa mexicana Y también aparte Esta equipación Se ha filtrado en internet Esta que puede ser la persona alternativa Y que a mí te lo juro En esta equipación Ponen un apartado horizontal Abajo Con amarillo Donde comienzan a ponerse Y agregarse Líneas verticales Porque aquí hay un apartado Horizontal Que está un poquito torcido Y que ya da pie a crear Líneas verticales En amarillo Se crean las rayas Pero es que estas rayas En este tramo Céntrico Son mucho más gruesas Que en la parte inferior Y también que en el apartado superior Y por ello Creo que esta temática De equipación Tiene que ver Con este escudo Porque aquí Hay como un monumento Y esto parece ser Parte del monumento Al menos Es lo que yo creo Al ver este detalle Céntrico Aquí hay amarillento Aquí hay amarillento Luego por aquí Y por aquí Hay color azulado Pero en este cuillo Solamente hay azulado En este sector Es decir No hay verticales Como si que las había En esta zona De la manga De la equipación local Y sobre todo Es impactante Encontrarse con esta parte Horizontal Que está torcido Con que en él Nacen detalles verticales Y con que luego Esos detalles verticales Son muy gruesos En esta zona céntrica Estoy flipando Y sobre todo estoy flipando Porque ya estamos A un día de ese lanzamiento Y ya estamos muy cerca De conocer Y sobre todo de confirmar Tanto esa equipación De Atlético de San Luis Como esta local La alternativa No me gusta La local Es mucho mejor Y es mucho más llamativa Y aunque lo segundo Es para olvidar Lo primero Es alucinante Y ya se ha filtrado Así que espero que estén En el ocierto De los días y medio Y cada día de ese lanzamiento Mañana día 27 Presente ese alternativo Y también Es su local Espero no fallar Y espero que sean así Porque mal no están Te lo juro La segunda Espero conocerla mejor Ver mejores imágenes Para así comprender la inspiración Porque confío en ella Sé que la inspiración Está muy chula Que tiene que ver Con este equipo Que es mexicano Pero también español Porque tiene que ver Con el mío Con el ¡Ale, ale, 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 a ti! Ha sido un placer Muchas gracias por verme Gracias por el amor Gracias por el apoyo Y gracias por opinar En los comentarios En este próximo lanzamiento Que está muy cerca Porque Atlético de San Luis Después de muchos meses Teniendo esa inspiración Va a cambiarla por esta Y también va A modificar esa inspiración Probablemente por esta Estoy flipando Lanzamiento inminente Y lanzamiento Que tendrá lugar mañana Mañana todo el mundo atento Porque esto y esto Saldrá al mercado Así que día espectacular Es que saldrá a fin a mañana Hasta entonces Hasta mañana Me despido Os quiero Gracias por hacer lo posible Y seguirme, cabrones ¡Chao!